¿Cuál es? ¿El azul? ¿El azul? ¿No? ¿No? ¿Dígale? ¿Dónde? 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 Si lo agarra de lado no lo va a poder acujar tan fuerte. Que van a pegar más detrás. ¿Qué le pasó a mamá? Y el otro dando vueltas. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Diez segundos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Gracias.